Yo soy el capitán de corbeta Inocencio Ramón Altamirano, soy el director de la banda de la base naval Puerto Belgrano. Las distintas bandas de música que tiene la Armada es un medio por el cual representamos a la fuerza. De acuerdo a la directiva que nos emana cada jefatura, es la actividad que realizamos en la zona de influencia. Acá nosotros, en particular en Puerto Belgrano, en Coronel Rosales y después los partidos aleganos. Esto es un gran equipo. Por suerte, esta es una gran casona con una familia. Así que cada jornada laboral es prácticamente venir a disfrutar. Estamos haciendo lo que nos gusta por vocación y a conciencia. Yo nací en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas. Para mí la Armada representa todo. Gracias a ella conocí a mi esposa, estando destinada en Ushuaia, siendo cabo primero. Posteriormente, gracias a mi familia, pude entrar a la esternaval militar. Un agradecido de la vida. Un agradecido de la vida porque esto para mí es todo y para mi familia también.